En Ciudad Robot, los oxidados, o sea nosotros, se hospedan en el mesón de la Tía Turbina, donde el lema es, es mejor estar adentro que oxidarse afuera. Le avisaré que estamos aquí. ¡Tía Turbina! ¡Tienes visitas! ¡Estoy en la cocina! ¿Seguro que a tu tía no le importa? Tranquilo, no es mi tía. Recibe a robots que están... quebrados. Es una santa. ¿Entonces por qué se llama Tía Turbina? No podemos llamarla Tía Cabús. ¡Guay! ¡Ay! ¡Ay, no, no! Tiene problemas de gases. Por la boca no importa, pero cuando salen por el trasero... ¡Ay! Por favor, perdonen. Es que soy algo surfe. Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Soy Rodney Posadera. ¡No, no, no! Soy Rodney Ojalata. Rojalata. ¡Ay, pero qué bonito nombre! Posadera. Yo solo... ¿Dónde está tu amigo? Lo mandaron a la cola. ¡Ah! ¡Ahí estás! Tía Turbina. Él no tiene dónde quedarse. Pues, siéntete como en casa. Gracias. Es usted muy amable. Es un placer. Para ayudar hay que inventar. ¡Ey! ¡Como gran soldador! ¡Ay, gran soldador! ¡Ese sí es un robot! Ven, puedes dormir conmigo. Y no hagas caso de lo que diga la gente. Más arriba. ¡Ah! ¡Maribela! ¡Fuera de mi habitación! ¡No estoy en tu habitación! Ahora sí, ahora no. Sí, no, sí, no. ¡Fuera de mi habitación! ¡Ay, caramba! Es mi tercer cambio de aceite. Tengo mal el inyector. ¡Uy! Lo siento. Al fin. Hogar, dulce hogar. Lo mío es tuyo. ¡Ay, Dios! Yo los levanto. Oh, mira. Están jugando luchitas. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¡Ah! ¡Vanita de puerco, no! ¿Podrías separarlos? ¡Espera! ¡Ráscame el chasis!